Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Maciel Vlogs, su canal, porque es de ustedes. Pero quiero hacer aclaración, no todos me los llevo conmigo todos los días. Checo los, casi siempre me llevo los mismos productos, casi siempre. Acuérdense que algunos productos, bueno, algunas clientes más bien, tienen sus propios productos. Por lo tanto, yo tampoco, esa es otra razón por la que no tengo que cargar con todos los productos, mis amores. También en este video les tengo hoy preparados unos productos que me dijeron que incluyera algunos productos para todas aquellas personas que no les gustan los químicos y que prefieren los productos naturales. Así que mis amores, vamos a empezar por el área de la cocina. El primero, mis amores, es este, el Easy Off. Me han preguntado muchísimas de ustedes, el Easy Off, me voy a tardar unos segundos, es para los hornos o para las estufas que están extremadamente, extremadamente mugrosísimas, muy, muy sucias, al extremo. Y este en específico es para el horno, pero también sirve para las estufas que están muy sucias. Es el Easy Off, para eso sirve. Y luego vamos con el Women Glass Cooktop, así se llama. Este, mis amores, es para las estufas de vitrocerámica, solo para eso, es su única función. Para todas las personitas que no saben con qué se limpia la vitrocerámica, esto no tan solo la limpia, sino que también le da brillo, la pule, la vitrocerámica. Vamos con el Bar Keeper's Friend. Esta es la presentación en polvo, mis amores. Esta es buenísima para la cocina, para las ollas de acero inoxidable. Es buenísima, es la que yo uso para mis ollas. Sirve hasta para las tazas, para las tazas de baño. Sirve también para las tinas de baño, las deja, olvídense, tiene varios usos. Pero yo en mi casa, para lo único que uso este polvo, que a veces también, si no lo encuentran en polvo, es más económico. También está en pasta o crema. Yo lo ocupo mayormente para mis ollas. Este, mis amores, casi no lo uso. Casi no lo uso. Solamente cuando estoy ahí de mucho, 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 mucho buen humor. O cuando tengo una casa en donde quiero quedar súper bien. Y no es que sea favoritismo. Es aquellas personas que me dicen, hazme una lista de todo lo que necesitas. Les incluyo este. Esto es para los, el área del fregadero. Para el fregadero. Quedan bien brillosos, mis amores. Se llama Perfect Zinc. Y esta la encuentran en Kroger's, en Walmart, en Publix. Deja, miren, remueve todas las manchas. Todas, todas. Limpia, da brillo y protege el acero inoxidable. Cabe, el acero inoxidable. Deja extremadamente súper brillosos los, los, el zinc o el fregadero. Como ustedes le llamen. Y luego vamos con estos productos que me han preguntado con qué limpio yo. Yo, el mármol, el granito, el cuarzo. Este es para todo tipo de piedra. Hay uno, hay dos. Pero este es el que yo uso. Hay uno que nada más limpia. Y dice Clean. Cleaner. Este limpia y da brillo, mis amores. Este limpia y da brillo. Se llama, es el Granite Gold. Granite Gold. Acuérdense que yo no pronuncio perfecto el inglés, mis amores. Así que disculpen si no pronuncio bien. Si no pronuncio bien, como dicen por ahí. Este me gusta aparte porque, miren. Este mata el 99% de los gérmenes y bacterias. Protege y da brillo. Hace las tres cosas en uno. Es para granito y para cualquier tipo de piedra. Para cualquier tipo de piedra. Hasta para baños. No tan solo en la cocina. Porque este mata virus y bacterias. Así para aquellas que dicen, Maciel, con qué limpio mi baño que es de mármol. Se los enseño. Y luego para todo lo que es de acero inoxidable. Los dishwasher, los lavatrastes, los refrigeradores, las estufas. Todos los microondas. Tengo estos dos. Los dos son buenísimos y los dos son de la misma marca. No se vayan a confundir porque yo usaba solo este. Si no era este, no usaba otro. Y si no había, o sea, sí uso otro. Porque tengo que usar algo. Pero los otros dejan un residuo como blanco. Y si le ponen más de la cuenta, hay que estar pule y pule y pule. Hasta que ya no queda nada. Esto no. Esto es aceite. Los dos son de la misma marca. Sacaron este de la tapa amarilla. Entonces yo pensé que ya habían descontinuado este. Voy rapidito porque no quiero que sea. Quiero alcanzar a enseñarles todos los líquidos. Esta es de la marca ZEP. Esta es de la marca ZEP, mis amores. Y dice stainless steel polish. Esto es buenísimo, mis amores. Acuérdense que los dos es para lo mismo. Si no encuentran uno, no encuentran el otro. Eso lo pueden encontrar también en la Home Depot, en Walmart. Ahora vamos con los productos para sacudir los muebles de madera. Pero es bien importante. Quiero enseñarles esto. Pues mis amores, este es un líquido. Este es el que yo uso en mi casa. El que a mí me gusta. Este se llama, es de la, de Scott's, de Liquid Gold. Así se llama, Liquid Gold. Y este viene en dos presentaciones, en aerosol. Y también viene en líquido. Yo tengo el líquido en este momento. Bueno, tengo los dos. Pero digo, el que más uso es el de líquido. Eso se lo ponen al trapo. Y, o sea, no sé por qué, pero me gusta más el líquido. Viene en dos formas. Este es con esencia. Es un aceite de almendras. Está un poquito carito. Pero deja los muebles rechinando de limpios. También lo pueden usar. También lo pueden usar, mis amores, para. No porque yo lo diga, sino porque para eso está hecho. También lo pueden usar para el, el, el acero inoxidable. No puede, aquí les dicen que lo pueden usar. Lo pueden usar en gabinetes, en muebles, en baseboards. O sea, las orillas. Este, mis amores, es mi favorito. Hay, hay, bueno. Hay varios buenos, pero ese es el que yo uso en mi casa. También, mis amores, en la, en la Sam's, en la Sam's vienen los tres, vienen los tres juntos, pero ahorita les cuento algo rapidito. Los tres juntos costaban once dólares, con taxes doce, once y algo más taxes. Venían así los tres juntos. Esta lata está muy grande. Se los digo porque ayer que fui a Sam's, miren nada más. Obviamente está más económico, nueve dólares, pero esta es la latita chiquita. Esta es la lata pequeña. Viene en tres. Y cuesta nueve dólares. Aún así, el precio es muy bueno. Ya que cada uno de estos en la tienda cuesta cuatro y feria. O sea, que sale como en cinco dólares. Y aquí en la Sam's le salen nueve dólares los tres. O sea, que conviene comprarlos en Sam's. En la Home Depot lo venden de este tamaño a seis dólares. Ya con todo y taxes. Si no me equivoco, seis más taxes. Está más grande esta presentación. Este es para los muebles. Entonces, quiero hacer hincapié. Es bien importante que escuchen esto sobre este producto. Este producto, mis amores, es para los muebles de madera. Pero también es para superficies de cristal. Aquí les menciona todo. Porque alguien me vio limpiando unos muebles de piel. Y me dijo, Maciel, ¿por qué estás limpiando unos muebles de piel con un producto que es para los muebles de madera? Mira, nunca lo había comentado. Tampoco en mi otro video que hice de productos de limpieza. Pero ahora lo voy a comentar. Este es para muebles de madera, para muebles de piel, para los vidrios también. No para espejos. ¡Ojo! No para espejos, mis amores. Les voy a decir para qué es bueno. Porque a veces las personas no se toman un segundo para leer las etiquetas. Mis amores, es bien importante leer las etiquetas. Es bueno para los muebles de madera, para los muebles de piel, para el granito, para los refrigeradores. Digo refrigeradores, pero aquí dice para el acero inoxidable, para laminado y para el cuarzo. Tiene varias funciones. Este es buenísimo. Este es el que yo uso en las casas para limpiarlo y el que más le recomiendo a los clientes. A menos que sea clientes que no tienen perros, que no tienen niños, les recomiendo este. Deja los muebles con un olor a almendra riquísimo y súper brillositos. Este es para los muebles de madera. Este también huele muy bonito, pero les voy a decir, este limpia y da brillo para los muebles de madera. Este, mis amores, casi yo no lo uso. Este y este casi son similares. Son similares. Es para quedar muy súper bien en las casas, que no tienen perros, que no tienen niños y que les gusta a las personas que sus muebles brillen de bonitos, de limpios. Muchas personas me preguntan, ¿se pega el pelo? No, no se pega el pelo, mis amores. Es un poquito más, un poquitito más. O sea, que deja la superficie con... Tienen que saber limpiar, mis amores, porque podría decirles yo que los deja grasosos los muebles. Va a dejar grasosos los muebles si utilizamos mucho y si no usamos los trapos correctamente. Pero era lo que les quería decir. Este casi no lo uso. Yo uso más en las casas, yo uso más este. Este es el de batalla. Los otros ya serían para personas que no se dedican a la limpieza y que quieren tener su casa excelente. Windex es solo la marca. Mira, mis amores, este líquido que se llama Endost Screen Electronics. Este es especial para las pantallas de las computadoras, para las televisiones LCD. Este es especial, mis amores. Este líquido. Y este lo... Yo lo pido en Amazon. Es para las personas que son muy delicadas. Muy, muy delicadas. Y que ellas se fijan en todo. ¿Qué usas para la televisión? Y esto y el otro. Entonces, este es para... De hecho, aquí en la fotito, aquí está, miren. Para laptops, computadoras, televisores. Este es, mis amores. También viene en forma de toallitas. Miren. Viene en forma de toallitas. Este está caro, mis amores. Y la verdad que no. Esto es... Si es para una ama de casa, le va a rendir mucho. Le va a durar muchísimo. Pero si es para negocio, mis amores. Asegúrense de que le digan a sus clientes. Yo pongo los productos, pero yo tengo lo básico. Ya si usted es un poquito... Si quiere que yo use sus productos, yo puedo usar sus productos. Luego... Ustedes saben que yo uso el fabuloso para todo. Pero ahorita yo sustituí el fabuloso, mis amores, por este. Este es de la marca de Walmart. Rinde lo mismo. Ya lo probé. Este es el tercer galón que me acabo. Simplemente es la marca. Este es más grande y más barato. El fabuloso casi cuesta 8 dólares. Y este cuesta 5 dólares. Y hace lo mismo y huele riquísimo. También a veces, si no encuentro de eso, el painso le gusta mucho a la gente. Huele riquísimo también. Ahora, mis amores, vamos con... Hablando de los limpiadores para los espejos y para los vidrios. Ojalá y no se me confundan, mis amores. Este, este, mis amores, me lo recomendó una amiga que limpia casas. Lo uso porque este lo usan los pintores. Este es más fuerte. Quita hasta la pintura. Limpia más rápido. Quita las gotas de agua, de los showers y todo eso. Si no son showers, sucio, las regaderas. Les recomiendo este. Se llama Dirtex. Y este solamente lo encuentran en la Home Depot o en Lowe's. Y está en el área de pintura. Donde está todos los productos de pintura. Todo lo que es para pinturas. Ahí lo encuentran. Este es el de batalla que yo uso. Vienen cuatro, mis amores, en Samsy. Está en siete y algo. Miren. Vienen cuatro. Ya tengo dos. Tengo más allá abajo en mi casa. Es el Sprite Whey. Este es libre de amonia, mis amores. Este lo uso también para las televisiones. Hace lo mismo que este. Este es más pequeño y mucho más caro. Solamente quería enseñarles que sí hay productos especiales. Específicos. Este, mis amores, hace lo mismo. Y cuesta, si van a Walmart, dos y algo. Menos de tres dólares. Si lo compran en las tiendas, van a pagar hasta cuatro dólares. Este es el Sprite Whey. Huele riquísimo. Pero olvídense del olor, del aroma. Este no tiene amonia. No deja aquí. Dice, de hecho, dice, Strict Free. No raya las pantallas de los televisores ni de las computadoras. Y no se chorrea. Es el aerosol de espuma. Y bueno, para aquellas personitas que quieren algo más sencillo, este lo tienen, este lo tienen, mis amores, también en Sam's. Y ayer estaba de oferta. Y ayer estaba de oferta. Cuesta cinco dólares. Pero ayer estaba en dos dólares con cincuenta centavos. Les dan este, con el Sprite. Y les dan el galón, que es para hacer más botellas. Este, mis amores, viene completito, completo y está bien barato. Este es el limpiador de vidrios y espejos. Muchas personas me han dicho, nunca lo he intentado, que deja la cerámica y el mármol muy brilloso. Así que, mis amores, si ustedes van a usar un limpiador de vidrios si quieren economizar. Este es bueno y no cuesta mucho, mis amores. Pero yo no, este, no sé si no tenga amonia, limpiador de vidrios, ¿verdad? Dice, ah, free, strict free. Dice que no raya, o sea que sí lo pueden usar. No deja rayaduras, no raya, no raya a las televisiones ni nada. Este, mis amores, los compro en Sam's. Voy a enseñarles algunos, no todos. No todos, no todos, porque pues yo no los compro, los compran los clientes. Este, mis amores, es el, ya no les voy a decir tanto, mis amores, porque luego me regañan. Es el Quick Shine. Este, siempre cómprenlo en Walmart, en Walmart. No vayan a, si van a ir a otro lado, solamente van a pagar más. El Quick Shine es con el que yo le doy brillo a los pisos de madera. Hay de diferentes colores. Los demás son limpiadores. Hay uno azul que es para dar brillo, pero da muy ligero. Este es el que más brillo da. Este, se llama Quick Shine, en Walmart. Luego, está de menos calidad, pero sabiéndolo usar adecuadamente, hace lo mismo que el Quick Shine. Es el Mop and Glow. Este lo encuentran también en Walmart. Todo es más barato en Walmart, mis amores. Si van a otra tienda, lo van a encontrar, pero es un poquito más caro. Este, mis amores, yo no lo uso aquí. Yo no lo compro. A ese, el Bona, me hubiera gustado. Les voy a dejar aquí. Lo tomé en la tienda. Voy a añadir aquí el link para que lo miren. Mis amores, aquí está el Bona. ¿Cuál es la diferencia entre el Bona? El Bona. El Bona que yo uso para darle brillo y quedan los pisos maravillosos. Es este, mis amores. Este. Y nunca lo compren en Home Depot. Comprenlo en Walmart, por favor, mis amores. Porque aquí está en 18, en 19 dólares. Sí. Y en Walmart está en 8 dólares. A la mitad de precio. Este, Bona, mis amores. Este es para las personas que no les gustan los pisos tan brillosos. Porque al estar brillosos, también se van a volver lisos. Van a estar más resbalosos. Y mayormente en las casas, la gente de la tercera edad me dice que solamente los quieren limpios y sin brillo. Este cuesta más económico, mis amores. Y bueno, este es otra cosa. Este es más caro, pero este es más profesional. Es muy caro este líquido de esta marca. Es para los pisos. Y hay para tipos de pisos. Hay para el piso de porcelana. Que dura meses el brillo. Miren, ahí está, de hecho, en la foto. ¿Cómo pronuncias esto? Mi bad. ¿Rejuvenate? Sí, rejuvenate. Rejuvenate. Gracias. Rejuvenate. Es buenísimo, mis amores. De verdad, este restaura el piso. Los deja. Miren en la foto, así como los dejo yo. Pero ese sí está bien cariñoso. Cuesta 20 dólares. Pero, obviamente, deja los pisos como si ustedes contrataran a una persona profesional. ¿Cuál es el bona apropiado que es para los pisos? Ese es el número uno recomendable porque no deja residuos en los pisos. Ah, ustedes saben que yo uso mucho el kabum. El kabum, el kabum lo uso porque me hace saber en dónde esprayeo, en dónde aplico el líquido. Es este, mis amores. Y este lo encuentran en la mayoría de tiendas. Es para los baños, para los lavamanos, para las tinas, para las regaderas, para todo el baño en sí. Pero, este hace lo mismo que el kabum. Lo mismo. Solo que a mí me gusta más el aroma del kabum. Pero este hace lo mismo. Este es el scrubbing bubbles. Hay uno que tiene otra tapa. Es más barato, pero no me gusta porque sale una miseria. Sale muy poquito producto. Y para uno que anda en friega, trabajando bien rápido, que necesita andar a todo lo que da, me desespero. Así que, este, prefiero pagar un poquito más. Pero este es igual que el kabum. Hace la misma función. Y también está este, miren. El de Lysol. Dice que tiene el doble de cobertura. Es lo que hablo. Este sale bastante, miren. Miren. Sale bastante. Y cubre un pedazo más. O sea, más cobertura. Y es lo mismo que el kabum. Es un poquito complicado. Este video se haría súper largo. Pero este es para las tazas de baño. El Clorox. Es para las tazas. Pero yo a veces lo uso hasta para los lavamanos, para la tina, para lo que sea, pero que sea para el baño. Este tiene Clorox. Este líquido es un gel que me encanta cómo huele. Es que a mí me gusta el olor al Clorox. Yo a veces, en mi casa, estoy hablando de mi casa. A veces también en algunas casas. Lo uso hasta para las tinas, para el toilet. Cuando ya no tenemos, ahora que estuvo la pandemia y no teníamos productos. Esto hace lo mismo, mis amores. Nada más que esto no es de aerosol. O sea, esto hay que aplicarlo directo, no sé, de otra manera. Es a lo que me refiero. Luego está también este. Que a este me encanta. Les voy a decir por qué. Porque este tiene como grumitos que hacen que talle. O sea, este es de cloro. También es lo mismo, mis amores. Es para las tinas, para los lavamanos, hasta para la cocina. Este. Se llama el Soft Scrub. Soft Scrub. Es limpiador. Y este, hay clientas que lo usan hasta para su cocina. Obviamente que no sea de mármol o de cuarzo. De cuarzo sí. Quiere ir Mickey al baño. Y luego tengo el Comet. Que es más económico y hace el trabajo de este. El Comet lo uso yo para los pisos de los showers. Para darle duro con la, con la, con la, con la, con la, ah, Dios mío, con la fibra. Y pues también me han preguntado qué ocupo para las, para las ranuras o para las, las rayitas del que separan cada, cada cerámica o cada cuadrito del baño o de los pisos. Este líquido es buenísimo, mis amores. Este yo lo uso en mi casa para los baños. Este, aunque no es para eso, esto es para las carpetas, para las alfombras. Esto deja las ranuras de los baños, las cositas, las orillitas. No sé, del piso, lo que divide la cerámica las deja blancas, mis amores. Les quita toda la mugre. Y luego también les iba a decir, cuando no encuentren Kaboom, del de aerosol, también está este en forma de spray. Este tiene oxi, igual que el otro. Está más caro si lo compran en forma de spray. A mí no me gusta, no por lo caro, sino porque este sale en forma de espuma. Y no me gusta, me gusta más en, en spray, en aerosol. Bueno, prácticamente pues esto es lo mismo, nada más de diferente color, pero a mí me gusta más el verde que el azul. Y luego, mis amores, también, pues miren, está este cloro que venden ahí en Walmart. Ya viene, ya viene, es menos, lo que quiero dar a entender que este es especial, muy diferente al del galón. El del galón es muy fuerte, no les recomiendo que lo pongan. Ahorita les digo cuándo lo van a poner directamente, pero este es especial. Y cuando digo especial, es que no es directamente del del galón. Este, mis amores, yo lo uso, esto es para, los recomiendo para las amas de casa. Para aquellas que quieren mantener sus baños desinfectados y limpios en todo momento. Estas pastillitas, esta es de la marca Publix. Yo las uso en mi casa. Estas pastillas se las ponen ahí en la caja donde va el agua, el tanque del agua, no sé cómo le llame en la caja del agua. Le tiene, esta tiene dos. Le tiran una, si no me equivoco, si viene dos tabletas. Le ponen una tableta y cada vez que le jalan la palanca a la taza del baño, sale con cloro. Entonces, evita que se haga sarro, que se vayan formando manchas. Así que les recomiendo esas. Y también, mis amores, ahora vamos, vamos con los productos naturales. Aquí está este vinagre, que este es de Walmart, la marca de Walmart. Para, para aquellas que quieren vinagre. El vinagre sirve para los pisos. El vinagre sirve para todo, menos para el mármol, granito. Porque son piedras porosas. Pero fuera de eso, si su cocina no es de mármol, ni de granito. El, el, el vinagre es para cocinas, para baños. Ahora, mis amores, quiero decirles esto que es muy importante. El vinagre no mata todos los gérmenes ni bacterias. No, mis amores. Eso lo acabo de aprender hace unas semanas atrás. Por eso es que el cloro, mis amores, es el líquido que por excelencia es el número uno recomendado por hospitales. El único líquido que mata virus y bacterias. Entonces, el vinagre desinfecta, pero no mata, no mata todo tipo de bacterias y mucho menos mata el virus. Así que, ojo, mis amores. Aquellas que no les gusta usar cloro. Este es el que es especial para la limpieza. Ahí dice cleaning. Es especial para la limpieza. Hay unos que ya vienen con aroma y este es sin aroma. Para aquellas personas que lo prefieren sin aroma. Luego, mis amores, aquí tengo este que es para la cocina, para cualquier superficie. Cualquier superficie. Es de la marca Meyer. Es de la marca Meyer y huele bien rico. Este es el que yo uso también en casa. El de la marca Meyer. Este huele riquísimo. Son productos naturales. Está ese, este es para los trastes. Está algo cariñosito, pero vale la pena. Está este para los trastes. Y aquí está este otro, que es también, pero este es otro aroma. Para la cocina, para las superficies. Es natural. Hay muchas opciones. Miren, este lo encuentran en Walmart. Este es para los baños. Miren. Estoy buscando. Este se llama Breathe. Respirar. Respiro. Breathe. Breathe. Este es para los baños, mis amores. No, este lo encontré en Publix. Luego también está esto. Publix tiene muchas, muchas. Este es un, tiene para limpiar diferentes. Es un multipurpose. Limpiador de diferentes, para diferentes usos. Un multiusos. Un multiusos. Y estos son de la marca Publix. Luego está este, mis amores, que es el Green. Simple Green. También es un multipropósitos. Para limpiar diferentes, aquí muestra y menciona qué es lo que limpia. Estos son para las personas que tienen alergias a los productos o a los químicos de limpieza. Y que prefieren los productos naturales. Está este, que es de la misma marca. Este es concentrado. Este es concentrado, no tóxico. Son productos biodegradables. Y este es con esencia limón. Este lo encuentran en Walmart, en Publix, en Kroger's. Este huele riquísimo, mis amores. También es de Publix. Se llama, este, esta línea. Esta es una línea completa. Que es, se llama Siete Generaciones. Seven Generation. Miren, es este. Este lo encuentran también en Walmart, en Publix, en Kroger's. Y, por último, les muestro este. Que este es para limpiar, para limpiar el granito. Esta línea también es muy buena. Es natural. Ah, es de la, de la, de la línea de Métod. Métod, método en español. Y aquí dice, limpiador para, limpiador. Y da brillo para el granito. Pero este producto es natural. Y para los pisos, mis amores. Para los pisos, acuérdense que está el vinagre. El vinagre es para los pisos. No para pisos de mármol. No para pisos de granito. Ni, ¿qué más? Pero de ahí en fuera, el, el vinagre es para los pisos de madera, de cerámica. Este, mis amores, es exclusivo. Es natural, 99% natural. Huele muy rico. Huele a madera. Es para los pisos de madera. Este es aceite, oil, morfioio. Y este se tiene que diluir la cantidad que menciona acá. Una tapita en una, en agua calientita. Porque si no, hace mejor función con el agua calientita. Este es, este es jabón. De hecho, es jabón para pisos. Morphe Oil Soap. Este, mis amores, se los recomiendo. Me pidieron que les mostrara mi cepillito. Las clientas me dan sus cepillos de dientes a veces. No de ellas, no del que terminan de usar. O sea, uno nuevo. Pero yo prefiero este. Este lo compran en la Home Depot. Este cepillito. Y este, pues, lo meto en cloro. En cloro un buen ratito. Y este me gusta mucho. Para tallar. Atrás de, especialmente atrás de las llaves de los lavamanos. Estas son las fibras que yo uso, mis amores, para mi casa. Esta la encuentran en Lowe's. Yo la compré en Lowe's. No sé si Home Depot la tengan. Esta es de, miren, del grado, del grado número tres ceros. Vienen por grado, mis amores. Esta es lana de acero. Así se llama, lana de acero. No raya las estufas. Quita lo oxidado. Sirve para quitar lo oxidado. Miren. Les voy a enseñar. Viene por pedacitos. Miren. Pueden hasta cortarlo. Porque a veces como no se puede guardar porque se oxida. Esto en seco quita hasta el oxidado de los refrigeradores, de los botes de basura. Y luego está también estas. Estas son las de Amway que ordeno. Amway se llama. Vienen en cajitas. Están más caras. Y yo no uso estos guantes, mis amores. Yo respeto cada opinión. Yo uso estos y estos los ordeno en Amazon. Miren. Son estos. También los pueden pedir de colores. La otra marca que ahorita no tienen. Ustedes saben por todo lo de la pandemia. Estos, mis amores, llegan hasta acá. Hasta acá. Y la única razón por la que yo no uso estos guantes en mi casa. Es pues porque tengo los otros. Solamente los compré para mostrárselos. Y en las casas, en el negocio de limpieza de casas. No los uso, mis amores. De hecho, me di cuenta que. Algunas personas ya están optando por usar los otros que yo uso. No estos. ¿Por qué? Estos me imagino que son más durables porque están súper gruesos. Pero, mis amores. A estos se les mete el agua. Número uno. Número dos. A mí, a Maciel Blocks, la vuelven torpe y lenta. A Maciel Blocks la vuelven torpe y lenta. Si no los uso en mi casa, menos me atrevo a usarlos para las casas que yo limpio. Porque, capaz que termino frustrada. Siempre cargo conmigo las bolsitas. Yo las incluyo en las casas. No me gusta dejar los botes de basura sin bolsitas. En las casas, mis amores. No todas. En algunas casas son muy delicadas las personas. Las personas, perdón, quieren que nos quitemos los zapatos. A mí no me gusta quitarme los zapatos nunca. Menos para hacer los baños. Cuando yo empecé a limpiar casas, me llevaba hasta mis changlas para meterme a las tinas, a los showers. Y, a veces, hasta descalza. Mis amores, así como la gente se protege de nosotras, las que limpiamos casas o de nosotros. Porque también hay varones limpiando casas. Así también nosotros tenemos que cuidarnos de ellos. Todos los seres humanos dicen que hasta en las mejores casas pasa. Así que yo, en lo personal, no voy a meter mis pies a que agarren una enfermedad por ahí. Así que nosotros no nos quitamos los zapatos. Yo ordeno estos en Amazon. Son para los... Miren, se los voy a enseñar. Tienen para no resbalarse como gomita. Y vienen muchos, 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 muchos. Y son reusables. No tienen que tirarlos a la basura. Miren. Aquí están. Para aquellas personas que a veces son muy delicadas y quieren que uno se quite el zapato. Pues yo les digo, no. Ahí traigo unos protectores. O para cuando acaban en las casas de lavar las alfombras. Este, mis amores, me encanta porque está súper alto. Las escobas casi siempre vienen hasta aquí y por eso terminan con uno con dolor de espalda. Estos, mis amores, son para los pisos de madera, para barrerlos. Miren. Abarcan, terminan bien rápido de barrer. No barran, mis amores. El barrer termina uno bien cansado y con los años se van desgastando más los huesos. Este hueso de aquí del hombro. Así que yo les recomiendo que usen este, mis amores. Con este, miren. Con este terminan bien rápido. Estos se quitan de aquí. Yo tengo unos. Los lavo. Se lavan. Y aparte pueden comprar más. Pueden tener unos tres de repuesto. El palo no. El palo está súper fuerte. Lo que tienen que comprar es esta parte. Hay esto. Venden los refills. Este me salió algo cariño. Hay unos más económicos. Las telarañas, mis amores. Yo no compro tanta chandería, como dice una amiga por ahí de Guerrero. Yo uso la misma escoba. Entonces lo que hacemos, mis amores, es, miren. Con esta misma, estos, yo los compro aparte. No vienen así. Las escobas no vienen así. La extensión, miren. Se hace chiquita. Ahí en la fuente había un chorrito. Se hacía chiquito. Se hacía grandote. Pobre chorrito. Tenía calor. Estaba de buen humor. Miren. Miren qué tan largas. Para quitar las telarañas. Las telas de arañas. Entonces, de un solo, de un solo tiro, matan dos pájaros. Así que, mis amores, no gasten en esas extensiones que están bien caras. Mejor, agarren una escoba, el cepillo, y lo usan para quitar las telas de araña. Y miren, estas extensiones duran mucho tiempo y se ahorran estar cargando tanto tiliche. De por sí que uno ya carga tanto. Miren. Se la ponen a la escoba. Y listo. Y también les voy a enseñar. Bueno, pues uno tiene que cargar jugueta. Carga uno por si los clientes no tienen. Acuérdense, hay muchos clientes que dicen, ¿qué necesitas? Dime, y yo lo compro. Estos son los mechudos que yo pido en Amazon. Me encantan, me encantan, porque con estos no necesitan traer de esos carritos que están bien grandes, que están bien anchos y que no exprimen. Hay unos que sí exprimen, pero están pesados. Y aparte que están pesados, es bien inconveniente andarlos cargando en su vehículo. Por eso, estos no necesitan más que una cubeta común y corriente como la que les enseñé. Y miren, estos mechudos, mis amores, le aprietan aquí, bueno, le aprietan aquí el botón. Y miren. Ahí. Miren. Y luego para exprimirlo, para exprimirlo, de hecho ahí en Amazon están los videos, mis amores. Amores, para exprimirlo, miren. Lo hacen para acá. Miren. Y de aquí le dan release, para que otra vez se haga gordito. Le aprietan aquí y solito se cae. Miren. Así están. Están súper altos, me súper encantan, porque no tiene uno que estar ahí batallando, casi. Está uno ahí hincado. Vienen así, vienen dos, bueno, no vienen dos, vienen uno, pero yo encargué dos. Vamos a las canastas, mis amores. Aquí sí, la mera verdad, la mera verdad, yo les recomiendo esta canasta. Pero ya está bien difícil encontrarlas, mis amores. Yo tenía varias y me puse a regalarlas a los clientes y a las ayudantas. Y ahora, chin, yo digo, chin, ¿qué hice? De tantas que tenía, ahora no las encuentro por ningún lado, mis amores. No encuentro este tamaño. Estas son bien prácticas. Esta canastota. Está muy pesada, mis amores. Esta la encuentran en la Home Depot. Yo la encontré en la Home Depot. En primera, se andan saliendo de aquí. Salen de aquí. Y en segunda, está muy pesada. Y está mucho más grande. O sea, esta, esto está más fuerte. De hecho, son más caras. Está más, más grueso, de mejor calidad. Pero estas ya llevan años conmigo. Años. Esta casi no la cargo conmigo, mis amores, porque está muy pesada. Y bueno, aquí también traigo mi toalla, siempre limpiecita, para mis rodillas. Aquí traigo más bolsitas. Aquí traigo mi squeegee. Que si está muy alto, lo adhiero a la extensión que les dije que tengo. Lo pongo ahí. Y si es un shower, pues, a escurrirlo con este. Traigo otras herramientas. Pero ya haré otro video, mis amores. Son mucho más herramientas. Les repito, no cargo con todo esto, todos los días. Porque si no, imagínense en dónde metería tanto chiverío. Tengo también otras herramientas que son para. Miren, mi espatulita. Una navaja. Traigo mis guantes aquí, este, este. Y miren, estos botecitos los voy dejando para guardar cosas. Por ejemplo, aquí traigo, traigo más fibras, miren. Traigo más fibras. Yo las fibras las traigo en caso de que una clienta no tenga o sea casa nueva y se le haya olvidado comprarla. Pero yo de preferencia no cargo ni con cepillos. Por eso es que aquí no les enseño cepillos, mis amores. Porque no cargo con cepillos más que con el único que les enseñé. Para mí es cargar demasiado. Y si los clientes lo pueden comprar, mucho mejor. La vacuum que yo uso es la misma que usa la muchacha. Casi no la cargo conmigo. No cargo mi aspiradora porque la mayoría de las clientas tienen la suya. Solo la cargo cuando una cliente no tiene aspiradora. Ah, pues las que tienen negocio siempre deben de cargar botellas de más. Siempre deben de cargar. Esta tiene cloro, cloro del fuerte, del fuerte. Para cuando ustedes vean una manchita de moho, el moho se quita con cloro, mis amores. Directamente le pegan en la mancha, lo dejan unos minutos y se traga el moho. Así, miren. Y pues aquí, pues mi fabuloso con agua. Miren, hay unas tiendas que venden estos de microfibra. De estos yo tengo muy poquititos. Muy, muy, muy poquititos. Porque nada más los ocupo para limpiar el acero inoxidable. Son chiquitos. No tengo muchos porque estos nada más los ocupamos como una o dos veces al día. Porque uno, no, es para darles brillo. Entonces este sirve hasta para tres, tres, cuatro casas. Solo es para darles brillo. Pero los de batalla, los que me han preguntado mucho, mis amores. Miren, este paquete viene de 24 toallas, mis amores. Lo compro. No los he visto en otro lado. Cuestan bien baratos. Cuestan como 12 dólares. Y los encuentran, se llaman, se llaman 24 bar mobs. Para los bares. Food Services de la marca Members Mark. Ahí en Sam's Club los encuentran. En el área donde venden todo para restaurantes. Donde tienen todo, todo, todo para restaurantes. No los van a encontrar en el área de limpieza, mis amores. Ojo. Donde venden todo lo de equipo para restaurantes. Vienen 24 toallas por 12 dólares. Es una ganga. No compren toallas en otro lugar porque no se rompen con el cloro bien rápido. Están bien chiquitas. Están bien delgadas. No son de muy buena calidad. Estas, mis amores, son bien gruesas. Súper gruesas. Y luego también, estas solamente las encuentro en Home Depot. Vienen 18 toallas. Las anaranjadas las uso para los baños. Y las blancas, mis amores, para las cocinas. Nada más para las cocinas. 18 piezas por 8 dólares en la Home Depot. Bien baratas. Son de microfibra y están largotas. Están grandes. Estas están mucho más gruesas. Y me gustan. Quizás digan, ¿por qué no las compras en el mismo lugar? Bueno, las otras que les enseñé para los baños y cocinas. No las encuentran en otro lugar. Así como tampoco van a encontrar estas en otro lugar. Estas, mis amores, vienen en diferentes colores. Yo para los baños solamente manejo las anaranjadas. Por eso a veces piensan que no cambio el trapo. Porque no ven diferente color. Y las blancas para las cocinas. Solo para las cocinas las blancas. Y estas, todos los demás colores amarillas, anaranjadas que traigo. Pero de estas chiquitas. Y más gruesas. Estas vienen, mis amores, 36 toallas por 14 dólares en Sam's. 36 toallas son excelente calidad. Están bien gruesas, mis amores. Aquí tengo mi costal donde cargo mis trapos. Tengo dos costales. Dos, mis amores. Pero nada más subí uno para mostrárselos. Aquí, miren. Y tengo uno que es blanco donde meto todas las sucias. Todas, todas, todas. Y en una de plástico de esas gruesas impermeables. Meto una de las de baño. Y en la otra de tela, todas las de sacudir. Y en otras las de la limpieza. Las de la cocina. Miren, mis amores. Está bien grande esta. Bien choncha. Está llena ahorita. Mis amores. Ay, me falta un líquido. Este, mis amores. Después les mostraré los líquidos que yo uso para mi casa. Les explicaré. Hubiera querido yo decirles cuáles son los líquidos básicos. Porque todos estos líquidos, algunos están muy caros. Pero rinden muchísimo. Mis amores. Esto quita hasta las manchas de vino, de sangre, de lo que sea. Este, mis amores. Este es mi líquido favorito en mi casa. Para hacer mi ropa. Para lavar mi ropa. Se llama Shoot Triple Action. Es de Johnson. Y lo encuentran en cualquier tienda. Esta es para ropa de color y para ropa blanco. Quita las manchas, mis amores. Muchísimas gracias. Yo sé que ha sido un video muy larguísimo. No voy a poder poner todos los líquidos en la cajita de información. Porque son demasiados, demasiados. Así que, mis amores. Si a ustedes se les olvidó alguno. Si lo pasé muy rápido. Porque tampoco me puedo tardar tantísimo. Entonces, mis amores. Pues nada más. Miran el video otra vez. Y le regresan. Y lo buscan, mis amores. Porque son demasiados. Son muchos líquidos. Espero que este video les haya dado un poco que sea de su agrado. Que les ayude. Porque acuérdense. No tienen que cargar con todo de estos productos. Ustedes pruébenlos. Y las que van empezando la limpieza de casas. Pueden hacer su. Yo empecé con una canastita. Y ni siquiera conocía todos los productos, mis amores. Los fui conociendo. Me despido porque es un video muy largo. Los amo. Muchísimos gracias. No olviden. Si aún no están suscritos en mi canal. Por favor, suscríbanse, mis amores. Denle like. Comenten. Compartan. Y muchas gracias.